Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estos días nos hacemos una pregunta. ¿Quién controla al Tribunal de Cuentas? Es el órgano que fiscaliza las cuentas de la Administración y de los partidos políticos, pero ¿quién fiscaliza las suyas? Hoy su presidente ha respondido a las informaciones que dicen que muchos de sus empleados son parientes o amigos de consejeros o sindicalistas del Tribunal. Ha dicho que son falsas, pero también ha dicho que cambiará el sistema de contratación. Hoy en el Congreso se ha montado una buena bronca. Toda la oposición se ha revelado contra la tramitación express del último decreto del Gobierno. Toda apunta a que el juez Pedra de la Audiencia Nacional asumiera el caso Gówex, aunque Andrés ha pedido a la Fiscalía Ante Corrupción que le diga si tiene competencias. Y hoy ha hablado el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que ha dicho que no tenía ni idea de que Gówex existiera. Ayer os contamos aquí que la Audiencia Nacional ha absuelto a una veintena de jóvenes juzgados por el asedio al Parlamento de Cataluña. Hoy no han dejado de producirse reacciones contra esa sentencia y la mayoría en contra. Se ve a venir tras la escalada de violencia entre Israel y Hamas, que siguió al secuestro y al asesinato de tres adolescentes judíos en Cisjordania. Hoy el conflicto se ha desbordado y podría derivar en una nueva guerra. Israel bombardea Gaza y Hamas lanza misiles sobre las ciudades israelíes. En el Reino Unido se suceden los escándalos de pederastia que implican a personajes hasta ahora muy respetados en el país. Primero fueron artistas y presentadores que han acabado detenidos y condenados y ahora los abusos implican también a importantes políticos. Es uno de los clásicos del verano y no solo por su repertorio. Nos acercaremos a Almagro para ver cómo va su Festival Internacional de Teatro Clásico, que sube ya el telón de su segunda semana con más estrenos. Además sale a escena la propuesta para el público más exigente, el barroco infantil y se avecina a las propuestas más experimentales del Almagro Off. Y aunque el espectáculo del día se ha vivido esta noche en Brasil, nosotros nos vamos a despedir en el festival más colorido del verano. Se ha celebrado en el sur de Austria y se han visto pieles de todos los colores. Es la fiesta.